Este es uno de los mejores remedios para aliviar la hinchazón de los pies Puesto que la hinchazón de pies se produce por una acumulación de líquidos, debemos recurrir a remedios que nos ayuden a estimular la función renal para poder eliminarlos y reducirla. La hinchazón en los pies es un síntoma muy común que afecta, sobre todo, a los adultos mayores, a las personas con sobrepeso y a mujeres embarazadas. Esta suele ser indolora y, por lo general, aparece después de realizar una larga caminata o tras permanecer parados por tiempo prolongado. No obstante, algunos lo experimentan de forma recurrente y comienzan a sentir sensación de dolor, formigueo y entumecimiento. En este último caso es primordial prestarle más atención, ya que puede ser producto de un problema renal o del sistema circulatorio. Si bien nos parece normal padecerlo, su falta de control y tratamiento nos puede conducir a problemas de salud más difíciles de tratar. Por suerte, hay varios remedios naturales a los que podemos acceder con facilidad para evitar complicaciones y acelerar su recuperación en esta oportunidad queremos compartir uno muy sencillo y económico que nos ofrece sensación de alivio en poco tiempo. Descúbrelo. El mejor remedio natural para aliviar la hinchazón de los pies a pesar de que el catálogo de remedios naturales contra la inflamación es muy amplio, en este caso vamos a hacer una mención especial al perejil, una hierba diurética que se ha valorado desde la antigüedad por sus aplicaciones culinarias y medicinales. Esta planta se caracteriza por su significativo aporte de nutrientes esenciales, además de sus propiedades desintoxicantes y antiinflamatorias. Contiene cantidades importantes de vitamina A, vitaminas del complejo B y vitamina C. También es una fuente saludable de minerales como el potasio, el calcio y el magnesio. Por otro lado, se destaca como una fuente de fibra, antioxidantes, proteínas y una pequeña cantidad de grasa a cambio de solo 36 calorías. Todo esto sumado a su alto contenido de agua es la razón por la que se recomienda para cuidar la salud, mejorar el peso y mantenernos radiantes. ¿Y por qué es efectivo contra la hinchazón en los pies? La razón por la que se recomienda para aliviar la inflamación de los pies y tobillos es porque estimula la función renal y favorece el equilibrio de los líquidos retenidos en los tejidos. Al ser un alimento desintoxicante, puede ayudar a eliminar el exceso de toxinas y las sustancias que alteran los procesos inflamatorios del cuerpo. Gracias a esto restablece la circulación sanguínea y reduce molestias como la tensión, el dolor y el cansancio. ¿Cómo preparar este remedio para aliviar la hinchazón de los pies? Como es una planta aromática, muchos la utilizan en platos como el arroz, las sopas o los batidos, entre otros. Sin embargo, con el fin de aprovechar cada uno de sus principios activos, lo idóneo es prepararla a modo de infusión. Ingredientes 3 ramas de perejil 2 tazas de agua, 500 mililitros, preparación asegúrate de conseguir ramas de perejil completas, es decir, que incluyan la parte verde y su raíz. Introdúcelas en un recipiente con agua y vinagre para desinfectarlas. Pondas en la licuadora y procésalas hasta conseguir un puré. Coloca a hervir el agua y, cuando llegue a ebullición, agrégale la masa de perejil. Jalo en reposo toda la noche y, al día siguiente, pásala por un colador y sírvela. Esta cantidad se puede ingerir en dos o tres tomas. Modo de consumo El tratamiento se debe seguir durante dos días seguidos, después se descansan tres y se retoma. La primera dosis se ingiere en ayunas y el resto se toma durante el día. No se debe consumir en exceso porque puede ser contraproducente. Al día siguiente de dar inicio al tratamiento se notará una disminución en la inflamación de las piernas y pies. Advertencias Aunque las propiedades de esta planta son beneficiosas para la salud de los riñones su consumo está desaconsejado en casos de piedras o cálculos renales. Esto se debe a que contienen ácido oxálico, un componente que está relacionado con su formación. Tampoco es conveniente para pacientes con insuficiencia renal y problemas asociados. En caso de embarazo se debe consultar al médico antes de ingerirlo. Para conseguir excelentes resultados con este remedio aconsejamos complementar su consumo con la práctica de ejercicios para las piernas y una mayor ingesta de agua. Ambos factores contribuyen a mejorar la circulación para revertir y prevenir nuevos episodios de esta condición. Otro hábito útil que puede servir como calmante es elevar las piernas durante unos minutos tras finalizar las tareas de la jornada. Con esta práctica se facilita el retorno de la sangre hacia el corazón para que no se quede acumulada en la zona inferior. ¿La hinchazón es persistente? Si es así, visita al médico.